Como era de esperarse, dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo se oponen a la construcción del proyecto minero Tía María, tras conocerse que el Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto ambiental. Jaime de la Cruz, dirigente del Valle de Tambo, señaló que este proyecto no tiene licencia social porque los estudios elaborados por especialistas contratados por el Frente de Defensa de este valle señalan que Tía María contaminará las fuentes de agua y eliminará la agricultura. Por esta razón, este domingo se llevará a cabo una asamblea popular para tomar acuerdos acerca de las medidas que adoptarán. No me crean a mí, yo soy un simple agricultor, pero los profesionales que han leído el estudio de impacto ambiental y que han analizado ello, como lo dijo el UNOPS, con las 138 observaciones y algunas insalvables, ellos han dicho claramente que es un peligro eminente por la cercanía y por la forma en la cual van a trabajar. Entonces, por ello es que nosotros queremos cuidar esa vida. No queremos ser Cerro de Pasco, no queremos ser como en otras localidades. Jaime de la Cruz señaló que la mayoría de la población del Valle de Tambo desconocen el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual tiene el respaldo del presidente Yantumala y fue aceptado a escondidas de la población. Según el dirigente, el gobierno no quiso escuchar las recomendaciones de los especialistas contratados por el Frente de Defensa del Valle de Tambo. Si no lo han contestado a los arequipeños, ¿acaso lo han contestado a los profesionales de Arequipa que han presentado observaciones? No lo han contestado. Entonces, ¿por qué aparecen los documentos que desde el 1 de agosto estaba aprobado el estudio de impacto ambiental y por qué ahora recién se saca la luz? ¿Qué se oculta? Además, si para un proyecto que está ubicado en una zona se cae un estudio de impacto ambiental como lo hace el UNOPS, después presenta otro más minimizado que sigue siendo el mismo lugar, ¿cómo le pueden aprobar un estudio si el anterior no lo aprobaron? ¡Por Dios! Los dirigentes del Valle de Tambo no descartan reiniciar las protestas en contra del proyecto Tía María porque existe indignación en la mayoría de la población. Sin embargo, se pudo conocer que para el estudio de impacto ambiental presentado por la SAU del Perú se llevaron a cabo dos audiencias públicas donde la población de la provincia de Islay se mostró conforme con las propuestas de la minera y ello es desconocido por los dirigentes del Valle de Tambo, quienes ahora piden que se lleve a cabo una nueva consulta popular.